en nuestro día a día. ¿Cómo no entender que éstas deben formar parte de este proceso de actualización electoral? Su influencia es tal que se ha demostrado que pueden incluso incidir en los resultados de una elección. Y lo que hay que resaltar es que esta incidencia puede ser positiva, pero también podría resultar negativa si no logramos entenderla como parte del proceso. Aprovecho este momento para hacer un llamado a los miembros de la Comisión. Para que seamos comprensivos, responsables, entendiendo la diferencia entre la norma ideal y la norma que necesita nuestro sistema electoral de acuerdo con el momento histórico que vive el país. A la Asamblea Nacional, para que se involucre a través de sus honorables diputados en el proceso de actualización electoral desde el principio, y no solamente cuando el paquete de reformas llega a este primer órgano del Estado. De esta manera, podremos tener un mejor proceso de debate debidamente informado, y en el cual como resultado podremos tener un código electoral realista y adecuado a las necesidades de nuestro país. Y finalmente, a los ciudadanos, para que participen en este proceso de actualización electoral de manera activa y responsable. Queremos conectar con todos, pero para que haya conexión se requiere que tanto la Comisión como los ciudadanos pongamos de nuestra parte en la construcción del sistema electoral que nuestro país necesita. No se vale quedarse callado. Hoy mis colegas y yo nos sentimos honrados al hacer la formal instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado de presidirla. Sin más que añadir, declaro formalmente instalada esta Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020. Muchas gracias al magistrado Alfredo Junca Buendejaque por sus palabras.